Aquí con nuestro segundo invitado del día lo vamos a recibir también con un aplauso a Natalio Emi que nos visita hoy para hablar de redes sociales porque es un tema, no nuevo, las redes porque eso hace rato, estamos dando vueltas en Facebook, en Instagram pero sigue siendo algo como para estudiar, para descubrir que quizás muchos del otro lado no terminan de entender qué es ser un influencer, ¿no? Esta palabra que ha surgido Ha surgido mucho en pandemia, ¿o no? Sí, en realidad creo que, bueno, primero que nada gracias por la invitación Gracias a vos por venir Realmente un placer estar acá Sí, en pandemia como que se potenció todo A mí por ahí no me gusta tanto la palabra influencer sino que me gusta más la palabra generador de contenido Creo que va por ese lado En realidad la característica del influencer si se quiere, o de los micro-influencers que es una tendencia europea que se está usando mucho tiene que ver con la persona que de alguna forma tiene una cierta connotación para las marcas una cierta credibilidad para el público para el nicho que maneja entonces, bueno, nada sirve como medio publicitario si se quiere para trabajar con acuerdos de coparticipación con marcas y todo ese tipo Según la impronta que cada uno le va a dar que es lo que le gusta a la marca por eso te va a buscar para que, no sé un perfume o algo para comer, lo que sea Claro, tal cual Y ya son un medio más para publicitar Sí, tal cual En un momento se pensaba quizás en la tele, la radio y hoy las redes sociales son un polo muy fuerte para esto Muy fuerte Realmente lo interesante de esto es que yo digo siempre que todo es importante que los medios tradicionales son importantes tanto la televisión, bueno, diarios, revistas, todo y los medios digitales también entonces las marcas han encontrado de repente en estas personas, ¿no? en la gente que genera contenido cierta como representación si se quiere de lo que quieren transmitir Claro Y bueno, hay una credibilidad del público también cuando uno trabaja con un público que lo sigue por algo, ¿no? Hay gente que quizás comparte contenido divertido Hay otros que... Es re difícil igual saber qué contenido vas a compartir y por qué lado vas a ir y para no cansar también al público, ¿no? Tal cual, sí Sí, creo que lo mejor por ahí es a mí personalmente como no pensarlo como... Ser vos mismo Sí, ser vos mismo Ser auténtico Ser auténtico y a veces simplemente surge y es como, bueno, nada subo esto, no me importa, digamos e incluso es mucho más aceptado cuando es natural que cuando estás gestando un personaje para algo Claro, ¿y cómo se trabaja con las marcas? Porque seguramente muchos que están del otro lado y que consumen redes sociales dicen ¿Pero cómo hace? ¿Por qué lo etiqueta? ¿Por qué lo menciona? ¿Qué es lo que publica? ¿Nos podés contar un poco para desmitificar quizás o para contar cómo se vive esto desde adentro? Bien Sí, hay un mito acá particularmente que es como muy difícil y la gente cree que cuando uno genera contenido lo hace por, no sé, famo o lo que fuere y la realidad es que es un trabajo más que es súper redituable si uno lo hace bien Total Y nada, uno tiene diferentes formas de trabajo yo puedo transmitir quizás las mías de lo que a mí me ha pasado con diferentes marcas bueno, no vamos a nombrar pero de acá a las pobres que se son donde vos tenés marcas con las cuales trabajás y tenés un contrato te piden que hagas ciertas cosas y que no hagas ciertas cosas Por ejemplo, a ver ¿Qué te han pedido que hagas y que no hagas? Y por ejemplo, hay marcas que con una marca de ropa particular que el año pasado trabajamos medio, un año casi sí, medio año, un poquito más que bueno, no podía nombrar, por ejemplo otras marcas similares pero que ni siquiera tenían que ver con con lo que vos estabas bien ofrecido Claro, no tenía que ver con lo mismo eran marcas similares pero no podía ni nombrarlo Bueno, a mí me pasó con una marca para Francesca de Pañales muy conocida a nivel internacional que también me mandaron un contrato en donde te decían qué podías hacer o no y una de las cosas era no poder usar distintas marcas que tengan que ver con pañales en lugares públicos y te decían, por ejemplo a qué hora tenías que subir cada foto qué día, con qué color y qué escribir Y todo un estudio de mercado Impresionante que no estamos acostumbrados acá en Mendoza con las marcas que por ahí uno te pide mirá, te mando un regalito para que me vendas esto lo haces cuando vos querés y de la forma que vos querés Claro Bueno, hay algunos que quizás te dan más libertad porque confían en tu criterio y en tu personaje Sí, yo por ahí lo bueno y lo positivo en todo esto es que bueno, entonces casualmente estudié la carrera de marketing digital y publicidad entonces hay una connotación como de entender un poco el tema de por dónde va y demás y bueno y trato de comunicar de esa forma las métricas de lo que vos estás haciendo las métricas son para que la gente sepa en casa cuando subís una historia te dice a qué público llegó cuántos me gusta tienen y todo eso para saber si sirve o no lo que estás haciendo Claro, cuál es tu engagement digamos pero sí hay cosas súper divertidas hay gente que genera contenido súper divertido hay gente que genera contenido informativo y hay gente que genera contenido que le llega a la gente y que no tiene que ver con nada quizás con su vida diaria Claro no tiene que ver con un talento o con algo especial que haga sino por ser el mismo Y por ejemplo recién Clarita hablaba de la tele la radio los medios tradicionales ¿se pueden fusionar o potenciar a través de estas digamos nuevas vías que son las redes sociales? Sí, 100% 100% de hecho yo como les decía recién la parte de redes y de hacer de generar nosotros una propia publicidad como personas es un medio más para dentro de todo un abanico de posibilidades de pautas publicitarias ¿no? ¿Pensás que es una herramienta de trabajo hoy en día las redes sociales sobre todo Instagram que están latentes? 100% ¿Sí? Sí, sí, 100% yo me dedico a eso digamos así que Pero no puedes vivir de una red social No, no de una red social pero bueno tengo una agencia de marketing y que se dedica a eso a manejar redes y demás y bueno generamos todo ese tipo de prestaciones y indudablemente es importante sobre todo en el lugar donde estamos en el lugar donde estamos de repente tener posicionar una marca no es fácil empezar desde cero y cuando va un referente o una persona que tiene una cierta credibilidad para la gente es importante la gente se siente identificada tiene cierta confianza en eso si esa persona lo tiene o lo usa yo también lo puedo hacer porque lo está vendiendo entonces también es importante el rol que jugamos nosotros de ser sinceros con la persona 100% y ser sinceros también con saber qué elegimos a veces aparecen muchas cosas con las cuales no nos hemos identificado me acuerdo una anécdota muy graciosa que bueno me ofrecieron hacer una pauta publicitaria que era muy buena una marca argentina de hecho una marca argentina de qué producto que vendían trajes los tipos era una marca como de trajes todo muy formal que eso y yo le dije o sea me sinceré para mí era una re ocasión para hacerlo pero no me no me veía identificado no era mi onda no mira si lo vemos todos los tatuajes mirá las medias de flamenco claro van con el traje o no en eso sí hay que tener cuidado porque no hay que caer en esto de cuando tenés una red social y sos activo en decirle que sí a todo claro porque no estás siendo sincero no le vas a servir a todas las marcas totalmente hay cosas que la gente percibe esa credibilidad que tenés y se vuelve tu red social en un mercado libre 100% tal cual y hay algún tema porque hay mucha como obsesión quizás con el tema de los seguidores viste que algunos como que se esclavizan ay que quiero tener más seguidores ¿hay algún número que determine si a partir de ahora sos un influencer un micro influencer ¿hay algo que lo establezca de cierta manera? no en realidad yo creo que mi mirada es que acá no hay grandes influencers pero no porque no influyen en la gente sino porque bueno nada somos un caudal muy chico Mendoza es chico y demás creo que nosotros somos comunicadores de alguna forma y generadores de contenido con los cuales las marcas o las cosas se ven reflejadas pero no por ahí no tiene que ver con el número por ahí hay gente que tiene muy poca muy poca gente que la sigue y tiene muchísima llegada y tiene muchísima llegada acá lo importante es el engagement o sea la llegada que vos tengas de hecho las marcas las grandes marcas digamos afuera te pagan la forma de pagarte es sumando la cantidad que vos tenés de seguidores dividido la interacción que vos tuviste en la publicación o en lo que hiciste no es que te ponen un precio de antemano se ve en el después esto fue lo que generaste ahí te pago exacto ajá mira que interesante eso pasa o hay otras marcas que bueno que te dicen bueno mira esto te pago y tenés de todo y hay otras marcas que te dicen che mira tengo de repente un canje de qué sé unas medias de flamenco y bueno y viene súper bien mira del otro lado seguramente hay chicos o chicas que tienen la red social y que le encanta Instagram y me dicen ¿cómo hago para empezar a que las marcas me busquen o hacer como tener fuerza en Instagram ¿cómo empezamos? generar contenido como decías bien bueno la base de esto es la interacción la base de esto es justamente interactuar con la gente hoy las redes sociales por suerte nos ofrecen un montón de herramientas para nosotros generar esa interacción y yo creo que lo más importante es saber qué es lo que espera el público de uno hoy es muy fácil con todo lo que tenemos saber qué es lo que quieren ver de nosotros porque por ahí nosotros agarramos y compartimos contenido que a la gente ni le interesa a mí particularmente me ha pasado que en mis redes de Natalio he compartido contenido de mi agencia o sea de lo otro y nada la gente no se ve identificada no le interesa le interesa por ahí ver otras cosas entonces escuchar un poco más lo que te dice el público encuestas qué sé yo preguntas eso me lo habían dicho tenés muchas herramientas hoy por hoy para hacer una cajita de preguntas preguntando no sé qué les gustaría ver qué les gustaría cómo es lo de la cajita eso porque lo he escuchado la cajita de las preguntas de las historias claro donde te pueden dejar donde te pueden dejar sugerencias ah ponés una pregunta claro como por una cuenta es otra opción de repente por ejemplo a mí yo me gusta la música o el cine o leer y a veces abro una cajita de preguntas con no sé libros para que supieran y llegan un montón de libros llegan un montón de cosas y está súper bueno porque después los comparto para una evolución para el público está bueno siempre interactuar claro tengo un mensaje para Natalia sí Walter tenemos un mensajito para Natalia hola soy Martín de Godoy Cruz ¿hay alguna otra plataforma además de Instagram para crear contenido publicitario? uf bueno medio que TikTok ahora está pisando firme o no sí tenemos muchas en realidad las plataformas hoy más fuertes digamos que existen son bueno Twitch Twitch o sea claro es una plataforma que se ha disparado mucho pero es una plataforma más de streaming claro para los que no la conocen porque tenemos un público que quizás está muy fuera de esto yo soy una de esas es para transmitir en vivo es una plataforma como para hacer un film desde tu casa podríamos decir es como una especie de YouTube pero un poquito más reformado que tiene otras interacciones más modernas donde puedes transmitir en vivo desde tu casa desde cualquier lugar tal cual requisito obligatorio quizás sí pero por las dudas te consulto tener las cuentas libres que la vea cualquiera o puedes tener cuenta privada igualmente tener llegada ser una especie de influencer o conectar bien con tu público ¿es necesario? siempre es importante que tengas la cuenta con perfil de empresa con el perfil de empresa para vos poder generar distintas acciones dentro de la plataforma como por ejemplo una pauta publicitaria vos no podés generar una pauta desde tu cuenta o la que fuere sino o blog personal en nuestro caso por ejemplo claro tal cual entonces ese es un requisito perfecto que es importante y respecto a lo que decía Martín hoy bueno nada hay muchas redes tiene que ver con el nicho con el cual se vea o sea él tenga su público o su producto se esté vendiendo en realidad digo si sabemos que el rango etario o sea que la edad de Instagram es un poco más chica que Facebook tenemos edades más altas y que de repente en TikTok que como decía Clary recién exactamente es así ha explotado para más jóvenes también pero es para más jóvenes y todavía no podemos generar pauta en ese tipo yo me siento por ejemplo tengo muchísima llegada en TikTok no sé por qué porque me siento recontravieja para esa red claro me parece que son más chiquitos según el contenido que generes creo que es tiempo creo que es tiempo y que como todo esto es cuestión de que la gente se esté acostumbrando incluso hasta la imagen por eso yo decía lo de comunicador y no influencer más temprano porque a veces está como no mal visto pero como es medio extraño entonces hacerle entender a la gente que realmente se pueden hacer muchas cosas con esto se puede generar y ayudar que esa es la palabra más importante ayudar a emprendedores a marcas a un montón de personas que eso es lo bueno está buenísimo y está bueno que nos vayamos instruyendo y aprendiendo un poquito más cada vez sobre estas redes nuevas TikTok Twitch y para todas las ciudades también está buenísimo encararlo desde ese lado así que le agradecemos muchísimo a Natalio su visita y seguramente lo estemos convocando más adelante para ya ir explorando otras otras aristas que tiene porque el universo de las redes es enorme y no termina más así que muchísimas gracias Natalio un placer gracias gracias gracias